Cada segundo del minutero a pulso profundo Y ambulo por inframundos en eso me hundo En algunas mentales ese nudo en mi yugo Me ahoga en cualquier minuto Soy ser inmundo con cualquier aire De soledad me destruyo Somos seres frágiles incubando en capullos Cada que escribo un verso Una ruga se sutura pues suturo Mis heridas como medio de tortura Vacío latinto al papel cada puto anochecer Carpenocte mala hora de beber De mi miel mi cielo derramo Mis lágrimas por toda tu piel Vamos a morir como mueren todos los ángeles Vamos a caer del cielo como Lucifer Adentro de mi abismo cada rojo atardecer Bebo el ron de tus labios sin llegar a la embriaguez Y como consecuencia sufro este delirio entremez Caigo en vaido despertándome en el vacío De tus ojos negros y boternos cálidos Veranos trágicos de condenas Donde no cuentan los años Básico sufrir y madurar más empático Línea sobre línea copa tras botella Bato popo clap ya está yo Confieso mi propio calvario No me callo aunque no hable Mi expresión habla por ti sola Soy un desmadrón con tomar desmadrándose en olas Hoy es un día de esos donde el corazón escribe Donde pienso en mi padre Y recuerdo a mi abuela en los momentos felices Donde siento la necesidad de abrazar a mi madre Donde le grito al espejo que siga para adelante Que no soy un cobarde y puedo con lo que venga Que el sudor que tiro siempre va a valer la pena Y que si lloro a solas no me hace menos humano Que no soy perfecto y todos nos equivocamos Que sigo siendo el mismo Que los planes que me impulsan Siempre los arruino pero no por eso caigo Me considero el mismo gallo de mis tiempos antaños Que debo comprender que ya pasaron los años Que tengo que empeñarme en lo que me ha valorado Que debo comprender que ya pasaron los años